El médico puede aconsejar una intervención quirúrgica para tratar determinados trastornos de la ATM si los tratamientos no quirúrgicos no funcionan después de un tiempo. Es importante saber que los procedimientos quirúrgicos para los trastornos de la ATM son controvertidos y deben evitarse, si es posible. Los procedimientos quirúrgicos para los trastornos de la ATM incluyen los siguientes. Artrosentesis, artroscopia, artrotomía o reemplazo de la articulación. Durante la artrosentesis, el cirujano introducirá dos agujas en la articulación. La enjuagará con un líquido estéril para lavar el tejido cicatricial y mejorar el movimiento. Durante la artroscopia, el cirujano realizará una o varias aberturas pequeñas en la piel delante de la oreja. Se introducirá una pequeña herramienta con una diminuta cámara en la articulación para permitir al cirujano ver la causa de los problemas. El cirujano puede utilizar la misma herramienta para reparar la articulación a través de las pequeñas aberturas. Algunos problemas requieren que se abra la articulación. Durante la artrotomía, el cirujano hará una incisión delante de la oreja. Una vez abierta la articulación, el cirujano podrá arreglar problemas como un disco que esté fuera de su sitio. A veces, la ATM puede estar lo suficientemente dañada como para tener que reemplazarla. Durante este procedimiento, la articulación se reemplazará por un dispositivo artificial llamado prótesis. Las partes de la prótesis son el componente de la fosa y el componente mandibular. Durante una intervención de reemplazo articular, el cirujano realizará una incisión sobre la articulación y otra bajo la mandíbula. Después de preparar la articulación para la prótesis, el componente de la fosa se colocará en su lugar con tornillos. A continuación, el cirujano fijará el componente mandibular al hueso del maxilar inferior con tornillos. Alrededor de la nueva articulación se colocará grasa del vientre o de las nalgas. Esto ayudará a evitar la formación de tejido cicatricial y exceso de hueso. Al final del procedimiento, las incisiones se cerrarán con puntos de sutura. Es importante que hable de los riesgos con su proveedor de atención médica, porque una intervención quirúrgica de la ATM suele ser irreversible. Podría empeorar su problema y no reducir el dolor. Si tiene preguntas sobre los tratamientos para los trastornos de la ATM o tiene un dolor en la ATM que no desaparece, hable con su proveedor de atención médica.